Güey, ¿qué definé que es un deporte, no? O sea, aquí dice que es cualquier actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba o con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. ¿Las pruebas de embarazo son deporte? Pues fíjate que sí hace sudar, ¿eh? O sea, sí te hace sudar, te hace bajar algunos kilitos del susto. Entonces, probablemente sí, sí. O sea, pues ya bajo estas cosas, pues sí. Si podríamos considerarlo un deporte. Ay, muy bien. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amerita, un fuertecito. ¡Qué padre, qué padre tenerlos aquí una semana más! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su programa de borrachería favorita. Ya es jueves de Amerita, un fuertecito. Y yo soy Poncho Morán. Yo soy Marc Enizo. Y la verdad es que sí, ya déjale, le doy un traguito. Sí, porque yo estoy muy... Yo sigo cansado, ¿eh? Déjenme decirlo. Ay, es que a ver, gente. Ayer se nos hizo una gran idea. Ay, te quedó muy rica. Sabe como a las tepos nieves. Ay, con nievesita estar increíble. De tequilita, ufa. Ya bien dispersos. Ustedes disculpen, continúa. Ayer se nos ocurrió a Poncho y a mí, ir de aquí al boliche. Este, porque uno dice, qué actividad tan padre, recreativa, ¿no? Para ir con la amistad. Yo dije, es meter los dedos. Yo sé de eso, o sea, y lanzar... Ni tanto, ¿no? Bueno, sí. Sí, y lanzar bolas. Dije, pues, está bien, ¿no? ¿Qué tan difícil puede estar? No, sí está bien complicado. O sea, independientemente de que es difícil, este, yo por alguna razón, no sé si es por cómo veía tirar a mi papá, como que cuando tira, ahora sí que cuando te avientas la bola, este, como que una de tus piernas hace como una ligera sentadilla. Ajá. Ajá. Este, o sea, como que en la que te apoyas hace la sentadilla y como que la otra se va de ladito, si la pasas como por atrás de tu otra pierna. Entonces, o sea, yo hoy en la mañana me desperté y de verdad sentía que había hecho 500 sentadillas. O sea, como nunca en mi vida me duele la pierna izquierda, porque en esa me apoyo, este... Y de que digo, o sea, me duele desde la nalga. Ajá. ¿Sabes? Como arribita de la pompi. Hasta la rodilla. Dije, no, yo ya voy a andar como Robocop, igual que mi mamá, en breve. Lo triste de esta situación es que si lo piensas, en realidad solo hiciste 20 sentadillas. ¿Hice 20 tiros? Hiciste 20 tiros. Pues muy bien hechas, ¿eh? Porque el ejercicio está. No, 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 deberían de saber cómo... El ejercicio estuvo. Si no duele, no sirve. Y es que aparte, o sea, llegué a la oficina caminando chueco. ¿Sabes? O sea, de que aparte conforme pasaba el día, más me dolía. Yo también. Y conforme pasaba el día, más, más me dolía. Y entonces, o sea, como que uno empieza a caminar todo chueco y te vuelves a sentar, entonces como que reposa la pierna, pero ya te vuelves a parar y ya te cuesta más trabajo moverte. Creo que es una de las cosas que jamás me ha gustado de hacer ejercicio. O sea, por más que digan que es dolor rico, o sea, ahí sí es como dolor rico, pero no está tan padre. O sea, es una de las cosas que hicieron. Y yo, dolor rico que te ahorquen. O sea, a mí me desespera horrible eso. O sea, por ejemplo, de ir al gimnasio. ¿Sabes? O sea... Que te ahorquen en el acto, obviamente. Ah, yo dije que te ahorquen en el gimnasio, estaría raro. Sí, estaría raro. Pero, o sea, sí de que dices así, hoy voy a hacer pierna y ahí andas dándole a las sentadillas, al escuatal, todo lo que no sé hacer. Y este... Y güey, dices, güey, me duele... Amaneces adolorido, pero de repente pasas así un montón de tiempo en la oficina y ya de que te intentas parar, sigue que dos horas... Y ya no puedes. Y dices así como... Nunca en la vida, o sea... Por eso dejé de ir. Por eso no nos dedicamos a hacer deportes. Por eso me rendí. Porque es que, la verdad, yo sí ahí en el boliche sí dije como de... Hijo, la hermana, somos las dos personas menos atléticas del mundo. No, pero muy cañón. O sea... O sea, verdaderamente yo me desperté y dije, oye, las personas que se la viven todo el tiempo haciendo ejercicio, llega un punto en el que les deja de doler. O sea, como que ya se adaptan al dolor. Como que ya tu cuerpo dice como de ya... O sea, porque por eso lo complicado de hacer empezar, ¿no? Como cuando empiezas a beber. Las primeras crudas te pegan horrible, pero ya después... Ya después no hay cruda, porque ya todo el tiempo tú... Porque todo el tiempo estás... Porque todo el tiempo estás borracho. Y la gente así como de ya no han pensado ir a terapia. Así de oigan, oceánica es una opción. Afortunadamente... No, no nos anexen, por favor. Todo bien. Era un chistín. Lo que sí no es chiste, fíjate, es que yo... O sea, yo desde chiquito sé que soy malo para los deportes. ¿Sabes? O sea, yo nací y fue como de... De güey, nací y fue como de... Soy malo. O sea... Soy malo. Ni lo intenten, ¿no? Porque güey, o sea... A mis papás desde chiquitos se les hizo buena idea meterme a hacer fútbol. Ajá. Y yo así como de... Poncho FIFA, se imagina. Sí, yo güey... Y yo... Para lo único que era bueno era para sentarme así en la banca. ¿No? Y yo... Y para ver cómo pasaba la... Ajá. Entonces güey... Y yo era bien bueno gritando gol. Ajá, 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 fin. Y yo, y fin, para apoyarlos. Y yo... Yo el espíritu del equipo lo traigo y ya. Hasta ahí les doy. Yo por esta... Este... No, igual a mí me... Ustedes que de chiquito los papás intentan meterte a todos los... A todas las actividades posibles. ¿Será porque no nos quieren tener cerca? Ajá. Ajá, 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 ajá. Y tú, wow. Y yo, wow. Así porque ahora entiendo por qué. Pero cuando yo era chiquita, este... Tuvimos la posibilidad de pagar uno de estos clubs donde pues hay como varias clases de varias cosas, de varias cosas. Entonces yo me acuerdo que mi mamá llegaba y pues ahí pues obviamente ya tiene sus amiguitas del club y todo. Y yo me iba de que a gimnasia, a ballet, a jazz, a tenis, a natación. O sea, yo hacía un buen de cosas. O sea, yo no era... Y no era mala. O sea, yo solo... Soy huevona. Pero no era mala. O sea, verdaderamente no era mala. En el tenis me iba más o menos a... Pues X, no. Tampoco soy la... Era la promesa. Serena Williams, este... Futura del México, ¿no? Yo en un what if del fuertecito. Así, Mariana es la tenista más famosa del mundo. Sí, así. La tenista mexicana ahí en el abierto, ¿no? Mundial. ¿Sí se dice así? ¿Abierto mundial? Bueno, en el abierto de tenis, hombre. Por eso yo no sé nada. Este... Nadar sí me sigue encantando. O sea, creo que eso es como lo que más se me quedó. Y bailar, pero ya nada más como que me gusta perrear, ¿no? Nada como... Hay un video que dice todo lo contrario, ¿eh? Acabamos de ver un video donde... Mariana tiene que hacer el paso más sencillo del mundo, gente. Y se va para atrás. Este... Igual que mis papás cuando me recacharon... ¿Cuántos likes para que salga ese video? Ponle, ponle precio. Ponle precio. No, pon... Póngalo usted aquí. Póngalo usted aquí. Yo autorizo en este momento que ese video se reproduzca para los que lo están viendo en YouTube. Este, si usted está en Splurify, vaya al YouTube a ver este momento. Este... No, o sea, pero vaya... A lo que ves que me sigue gustando. ¿No? O sea, pero todo lo que hacía... Este... Me... Creo que aparte mi parte favorita era cuando ya como que te ibas a bañar y ya llegabas como a cenar... Este... Tu cerealito o así. Pero siempre llegaba con mi mamá en la cafetería cuando ya estaba. Ahora sí que ya me habían desgastado toda. Ya estaba súper cansada, ¿no? Y llegaba con mi mamá y mi mamá... Lo que más me impactaba yo, bien dispersa. Y mi mamá con sus amigas jugando cartas. ¿Sabes? Desde que toda la tarde se la pasaba de que echando la viuda, el uno iba a decir. La viuda, el veintiuno, este... Todos esos juegos que hasta tenían... Es que yo de verdad este recuerdo lo atesoro con mucho amor. Hasta tenían como un disquito donde ahí iban poniendo como las cartas. Ajá. No sé por qué me acuerdo mucho del disco, pero pues ya agarras el disquito. Y dije, oye, qué gran invento. Es para que no se te cansen los dedos si es cansado. Y luego una terminaba ya de sus ejercicios, de sus clases a las seis y media de la tarde. Nos íbamos del club hasta las ocho. Ocho, nueve. Y tu mamá, no, espérate, Mariana. Sí, sí, es que voy ganando. Tengo que recuperar la casa. Y entonces una ya no sabía qué hacer porque ya no había nada abierto. O sea, una se ponía a jugar ahí en el piso de la cafetería. Una vez terminé en la alberca. O sea, en la alberca, que sabes, como la que es de clavados, casi me ahogo. O sea, a lo mejor no era tan buena nadando tampoco. Pero sí me hizo preguntarme como, ay, nos metieron a tantas cosas para no estar con nosotros. No, pero o sea, está padre porque, o sea, por lo que yo ya aquí sacando recuerdos de la infancia traumas. Está padre porque se escucha que a ti tus papás te dejaron como experimentar varios deportes. Ajá, tú, fútbol. Y a mí fue como de... Fútbol, fútbol, fútbol. Pues es hombre, que se meta al fútbol, ¿no? Y yo, papá, pero es que me gusta el bolígol. Eso es de... ¿No? Es como de... Ok, ¿no? Bueno, pues quiero hacer tenis tampoco. No, es que es muy caro, ¿no? Y yo, bueno, quiero aprender ballet. No, pues cachetadón. Ah, yo... Te corro de mi casa. Entonces, o sea, creo que de verdad recuerdo desde chiquito hasta como los... Nueve, diez años que me metieron a taekwondo. Y nada, porque en taekwondo fue como de, bueno, voy a soltar madrazos, ¿no? O sea, pero fue... Para el fútbol no soy fifas, pero para aquí sí. Y dije, y dije, y dije, sí, mira, aquí puedo sacar varias cosas. Este, aquí puedo sacar todo el enojo de que me tuvieron en fútbol desde que aprendí a caminar. Sí, sí, sí. Yo ya en Marta y Gareda, ¿no? Ahí así de, no, Jordi, yo aprendí a caminar. Nuestra señora Marta y Gareda. Y si yo aprendí a caminar desde el año y me metieron a fútbol, o sea, les valió. Sí, fue como de, no, pues que se haga machito ahí en el fútbol. Ajá. Y yo, y yo, ay, el balón. ¡Ay, me va a pegar! Y yo, ay, no, la uña no. Y yo... Ay, la uña. Mi uña nueva, no. La uña posti de 500 pesos. Este, no, y aparte, luego, creo que alguna vez más o menos hablamos un poquito de que, pues obviamente cuando tus papás te obligan a hacer algo, como que menos lo quieres hacer. Ajá. No, entonces, o sea, como que el hecho de que te hayan forzado como a hacer a lo mejor tantas cosas o ciertas cosas en específico, pues hace que, pues que las dejes. Porque yo me acuerdo que, bueno, no, gimnasia la dejé porque siempre me daba en toda mi mouser. O sea, siempre, siempre, siempre. Este, no soy muy hábil, como usted ya se habrá dado cuenta, ¿no? Y básicamente como que todos los deportes que he llegado a intentar, o que llegué a intentar de chiquita, pues creo que la justificación más honesta que puede encontrar es que, sí, me da flojera. O sea, como que nunca me pude acostumbrar a realizar un deporte constantemente. Como que no somos disciplinados. Laurita, mi psicóloga, toma nota. Toma nota porque estoy aquí notando un trauma. Un patrón. Sí, algo hay, algo hay en mí. Y tú, yo soy el problema, ya. Autodiagnosticándome en que, a ver, yo no puedo hacer deporte por un trauma. En que soy huevona. Así, me traumaron de chiquita y por eso a lo mejor no puedo hacer ningún deporte. Joder, gran justificación. ¿Por qué no haces deporte? Tengo un trauma. Ojalá eso hubiera sido una buena excusa para saltarme en mis clases de deportes en la primera, en la secundaria, güey. O sea, porque regreso a mi trauma. O sea, güey. Las clases de deportes. Es que, o sea, no recuerdo cómo ha de haber sido para ti. O sea, como para las mujeres. Pero 100% creo que no hay peor miedo para un hombre gay que una clase de deportes en la secundaria, güey. ¿Sabes? O sea, güey. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? O sea, de repente era el maestro así. Porque honestamente quiero saber. No, o sea, tenías el maestro ahí topanzón que ni siquiera corría, aparte. Diciendo así como de, el día de hoy vamos a dividir la clase en dos. Las niñas se van para allá y los niños se quedan de este lado. Y tú decías. Y tú, bueno, niños, adiós, ¿no? Y era como de, Poncho, tú vas acá. Y yo. Y yo, ya sé que nos va a poner a jugar fútbol. Ya sé. Ya sé y no quiero. ¿No? Y, güey, de verdad había clases donde era como de, si no juegas fútbol, te voy a bajar calificación. Y yo, pues, bájemela. ¿No? Bájemela. Y yo, o sea, la calificación, ¿no? Otra cosa. Espérate. Hubiera estado muy mal eso. Estoy sí, estaba muy mal. Hubiera estado muy mal. Muy mal. Entonces, güey, pues era como de, no tenías opción, ¿sabes? Porque era como de, no, pues los niños juegan, digo, básqueto, ojalá, ¿no? Este, fútbol. Y las niñas, pues ahí, quédense, corran. Vóleybol. Vóleybol, sí, siempre era vóleybol. Quédense, corran. Corran, hagan algo, ¿no? Así como que le valía al profe. Y ya, ¿no? Ahí me tenías así de que, de que yo decía, bueno, yo voy a ser portero, ¿no? Porque las paro todas. Ay, qué bárbaro, jefe. Güey, una vez. Ay, no, es que, güey, de verdad, ¿por qué la gente no se dio cuenta que yo era Jotillo desde chiquito? Este, una vez, mis primos también, era como, cada vez que nos reuníamos, era como de, hay que jugar fútbol, ¿no? Y yo era como, yo soy portero. Y una vez, me acuerdo, güey, así, trauma desbloqueado. Les dije como de, voy a parar todas las pelotas bailando. No. Sí, claro, güey. Él en música, ¿y sí? Sí, no, obvio no, güey. O sea. Sí bailé, pero no paré. Sí bailé, pero no paré ninguna. Pero ahora las paro todas bailando. Pregúntenle a mi esposo. Este. No, pero sí, las clases de deportes eran horrendas. Porque aparte, para empezar el uniforme era súper incómodo. No conozco un solo uniforme para la clase de educación física que sea cómodo. Y luego, o sea, te ponían a correr, ¿no? Porque el pantalón, que estoy totalmente de acuerdo en que fuese unisex, ¿no? Ajá. Válido. Pero, ¿sabes? Como la tela como toda tiesa. O sea, de esas que hasta en el talle, el talle pues es lo que va en la entrepierna. O te quedaba muy abajo. O sea, no te quedaba como correctamente para poder hacer educación física. Y aparte era como de esta tela que te acaloraba cañón. Sí, sí, sí. Y entonces empezabas a sudar así al más mínimo esfuerzo. Sí, pinche pants de lona, güey, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces, para empezar eso era horrible. Otra cosa. O sea, creo que sí todos tuvimos al profesor, este, ¿qué dices, no? Como panzón y gritón y demás. Y yo tuve una maestra, me acuerdo perfecto, que se llama Delfina. Así como la señora que se está postulando allá del partido que no, que ese partido. Este, este. Y que el otro día hasta la confundí. O sea, la primera vez que vi un anuncio de esa señora dije, ¿será? No, no, no es. ¿Será la Miss de Deportes? Y yo, ay, si es la Miss, no me cae tan bien, ¿no? No es cierto, Miss Delfina, si usted de algún, por alguna razón ve este programa, me caía muy bien. Este, pero era de las que en la clase se ponía bien salvaje. Ajá. O sea, era de las que te gritaban, ¡corre, corre, corre, corre! Y tú como, güey, espérame. Estás viendo que doy un paso y me caigo. Este, yo me acuerdo que nos ponían a hacer mucho como esto, o sea, carreritas, mucho. No me gustaba. Soy muy mala. Este, y también nos ponían a jugar un juego, que es como béisbol, pero con un balón, que tenías que patear el balón en vez de patearlo. ¿Cómo se llamaba? Foot Base. Foot Base. Ese, ese me encantaba. O sea, me fascinaba. Nunca ganaba. Pero la pasaba muy bien. O sea, si yo tenía que practicar algún deporte en la clase de educación física, preferiría que fuera Foot Base, o todavía me tocaron como los espiros, ¿cómo se llama? Que, ajá, que le pegabas y que se enrollaba. ¿Y yo las espiropapas? ¡Ay, yo! Muy buenas. Yo soy muy buena con las espiropapas, ¿eh? Yo soy muy buena comiendo espiropapas. Soy muy buena también. No una habilidad, me sirve para otras cosas, así como, y lo saco. O sea, soy muy diestro en cosas, metiéndomelas a la boca. Un poncho perforado de la garganta con el palito de las espiropapas. Pero, ¿sabes qué? No me dejaron practicar nunca, y fue en la escuela. Quiero denunciar un acto, no sé en qué catalogarlo, ustedes me van a ayudar. Pero, o sea, en la prepa había como, ponían como su puesto como de actividades culturales y deportivas, ¿no? Y entonces yo ahí iba así como, ¿de a qué me voy a meter? ¿Teatro musical? No, muy obvio. Este, fútbol, no, no creo, ¿no? Y entonces dije, porristas. Claro, porque es menos obvio que teatro musical. Porristas, ¿no? Y todavía yo se lo vendí a mi amigo como de, güey, imagínate ser los únicos dos güeyes en el equipo de porristas, güey. ¿No? Y mi amigo, sí, 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 sí. Yo literal decía, compa, ¿qué le parece esa morra? ¿No? Y yo así como de, güey, vamos a inscribirnos a porristas. Ajá. ¿No? Yo genuinamente sí quería ser porrista. O sea, yo dije, güey, yo vi todas las de Triunfos Robados. Sí, 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 sí. O sea. Es lo que te iba a decir. Obviamente que iba a ser como de, gocharras, ¿no? O sea, y entonces voy y le digo a la mis de porristas como de, hola, vengo a inscribirme. ¿Cuándo puedo hacer mi audición? No. Ah. Así de plan. Y yo, ¿cómo? No, no puedes. ¿Y tú cómo? Y yo, ¿por? Es que eres hombre. Ah. Y yo. ¿No vio Triunfos Robados? Ajá, o sea, que no viste esta joya de película. Sí, 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 yo dije, yo dije, perdóname, pero en Triunfos Robados, lo dicen claramente, no todos son gays, ¿no? Hay uno que sí, el más guapo. Pero. Yo casi. Pero no todos. Entonces, mi amigo y yo venimos a inscribirnos a porristas. No, es que no se puede porque es un equipo solo de niñas y no sé qué, y no nos dejaron. Y yo dije. ¿Fueron como porristas de estas que hacían acrobacias o solo de las de poms? Ay, no, nada más de las que le hacían así. De las de poms. Todavía dijeras, ay, bueno, pues las tienes que cargar o algo así. No, todavía ahí hubieras estado mejor, pero no, era nada más como de, Y aparte no sabes hacia qué lado está peor, ¿no? O sea, que si no te dejan entrar porque eres hombre, o el hecho de que quieran a puras niñas. Ajá. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, como que, no sé si me estoy dando a entender, o sea, como que tiene el doble contexto de, no se sabe si lo hizo por ser como, pues vamos a llamarlo, pues, es que no sé cómo llamarlo, justo igual que tú. Ustedes póngale nombre, ustedes póngale nombre a esta situación. No sé cómo catalogarlo, pero también está horrible que sean puras niñas, o sea, si las vas a poner aparte como en, sobre todo en la escuela. Y obviamente yo no iba a llegar a casa de mis papás a decirles como de, oigan, adivinen qué, no me dejaron ser porrista. No, o sea, dije. Vayan a la escuela a reclamar. Dije, no, otra decepción más para mi papá. O sea, ya, párale. ¿Qué hubieras hecho si te hubieras quedado? O sea, ¿cómo le hubieras dado la noticia como de, papás, ¿qué creen? Ya soy porrista. No sé, no pensé en eso en ese momento. Oye, en eso nunca pensaste. Sí, sí, sí. No, ni ahorita. Bueno, pero pues yo es lo mismo, ¿no? Porque me terminé metiendo a teatro musical. Entonces, mira. Miran puntos. No sé qué les hubiera decepcionado más. Mínimo en porristas tenía la excusa de, pues, pa, es que hay puras niñas, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Y así, pero en teatro musical fue como de, pa, pues somos puro homosexual. O sea, pero nunca me dejaron ser porrista, güey. Es mi trauma de por vida. Que, o sea, yo te diría como de, no, sí, yo una vez intenté, pero la verdad es que nunca intenté nada. Entonces, no tengo uno en el que no me hayan dejado participar. Porque, pues, nunca intenté. Ah, bueno, no, sí, en la prepa intenté, Tocho. Pero, pues, no te decían que no. O sea, solo había como justo los equipos como para cada quien. Me acuerdo que también intenté ser porrista también de las de POMS, pero me dio mucha flojera ir a los entrenamientos. Es que ese es el problema. La cosa que no me deja practicar ningún deporte es la flojera, punto. Así es mi conclusión en cuanto a mi persona antideportista. Mi condición de flojera. Mi condición de flojera no me lo permite. Sí, yo iba a ser atleta de alto rendimiento, pero me chingó la flojera. Pero me dio flojera. Y pues ya no lo hice. O sea, fíjate que yo creo que el problema son las pelotas. ¿De quién? Y yo, claramente de los compañeros, ¿no? Este... No, en general, o sea, como que los balones, las pelotas, sí, me dan pánico, güey. Yo era el imán de la pelota de básquetbol en el recreo. Sí, tienes cara de ser la niña a la que le caían pelotas en el recreo, ¿eh? Siempre. Sí, así como de otra vez le dieron a Mariana Asesino. Sí fui, es que sí fui. Y Mariana así tirada así. Sí, o sea, yo iba pasando bien feliz con mi sandwich y de repente... O sea, fuera fútbol, fuera básquet, lo que sea, era el imán de pelotas. Te entiendo. De deporte. O sea, y yo, rico, chico. Te entiendo perfecto porque, o sea, siento que las niñas como tú y los vatos con lentes como yo, somos así el target perfecto para una pelota descargada. Por eso somos amigos. O sea, de que le podría caer a cualquiera, pero es como de a ella o al de lentes, ¿no? Me voy para allá. O sea, a nadie más, güey. Alguien que tiene la habilidad de agarrar un balón así, güey, no le va a caer nunca, güey. Pero al güey que va pasando así con su sandwich, así con sus lentes y así... Esto a mí me pasaba así de que una bien tranquila con su sandwich y de repente pelotazo y sandwich en el piso. Por eso, gente... O sea, aparte ya también se te caía la comida. Me buleaban más los balones que la gente en la escuela. Y eso es bastante decir. Moraleja. Si usted es una niña o un güey con lentes que va pasando con su sandwich, no se acerque a las canchas de la escuela. Aparte, ¿cómo le explicas eso a la psicóloga de la escuela? Como de es que me siento agredida. ¿Por quién? Las pelotas. ¿De quién? De básquet. Así de... Si no, no. Aparte, hasta los videojuegos me pasa. O sea, no doy una. Verdaderamente no doy una. No, pero si Eric me quiere acercar sus pelotas a la cara y si ya no tengo un pedo. Ay, no. A mí te digo que me enojaba mucho que me decían como de... O sea, pues mis amigos que sí practicaban deportes porque eran heterosexuales y muy habilidosos. Era como de... No, güey, estoy súper cansado porque tuve entrenamiento o no sé qué. Yo era como de... Güey, yo también. Y me voltean así como de... ¿Tú por qué? Y yo, güey, pues estuve ensayando toda la tarde. Ajá. Y me decían como de... Güey, pero no es lo mismo. Y yo... Ah, perro, ¿tú crees que abrirme en split no va a ser lo mismo que patear un balón? Es hasta más difícil. ¿Tú te puedes abrir en split? Podía, mamilla, no. O sea, mi pierna todavía me da como para acá. Eric lo puede constatar. O sea, sí soy bastante flexible. Se acaba la pierna. Pero este... Pero o sea, que mi pierna llegue hasta acá. O sea, ponérmela atrás. Antes sí me podía poner como la pierna aquí atrás. Este... Para otras cosas, no nada más para eso. Este... Y, o sea, tenía muy buena flexibilidad. Ajá. Y daba saltos y así de que... Ay, rusos. Sí, mamá. Sí, ¿no? ¿Rusos? Rusos. Y rusos. Este... Mariana. Yo solo pregunté. Si lo que estaba escuchando era correcto. Entonces, pues, güey, ¿estás de acuerdo que... O sea, y aparte... O sea, es que creo que ahí entra una pregunta que yo tengo como de, güey, ¿qué definé que es un deporte? ¿No? Porque yo decía, o sea, pues, güey, ustedes siempre pierden, ¿no? O sea, todos sus equipos siempre pierden. Y mínimo, el equipo de baile, pues, sí nos fuimos a Acapulco a concursar, ¿no? O sea... No, y es que aparte justo creo que está bastante... ¿Cómo se dice? Sugestionado. Esta parte en la que el baile no es considerado un deporte, pero el fútbol sí, pero, ¿sabes? O sea, pero ¿en qué te basas? Yo también tenía como la misma duda, porque alguna vez escuché que alguien dijo como de, no, es que la diferencia entre deporte y no es que todo lo que sea deporte conlleva que sea competencia. Ok. Y yo... Entonces, bailar sí es un deporte. Y tú, entonces, bajarle el novio a una amiga sí es un deporte. Entonces, este... Sí, sí, sí. Acabarme la chela primero sí es un deporte. Sí, es un deporte. Sí, claro, la turbo chela. Y qué bueno que no, porque perdería de todas formas. Este... Pero me puse a buscar, hace rato que justo lo estábamos platicando, y la definición que encontré me parece bastante acertada, porque no solo tiene que ver con la competencia. O sea, aquí dice que es cualquier actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba. O sea, se tiene que evaluar vaya lo que estás realizando. Con o sin competición. De habilidad, destreza o fuerza física. ¿Las pruebas de embarazo son deporte? Pues fíjate que sí hace sudar, ¿eh? Fíjate que sí provoca paz. O sea, sí te hace sudar. Te hace bajar algunos kilitos, este, del susto. Entonces, probablemente sí, sí. O sea, pues ya bajo estos, bajo estas cosas, pues sí. Bajo estos términos. Podríamos considerar un deporte. Ay, muy bien. No, pero por ejemplo, o sea, es que sí, como que cuando estás creciendo, justo es esta sugestión como de, no, bailar no es un deporte. No, patinar en hielo no es un deporte. Pero entonces decía físico. Ajá, actividad física. Entonces, ¿por qué fregados? Yo tengo esa pregunta. ¿Por qué fregados salen diciendo que el ajedrez es un deporte? Yo nunca he entendido eso. O sea, no dudo que sea competición y que la gente que juega, este, ajedrez sea muy inteligente. Porque yo no lo entiendo. Y claramente yo soy muy tonto. Pero... Pues es que es físico porque tienes que mover la pieza. El lugar y picarle al reloj. ¿Qué no viste a Queen's Gambit? No, no es cierto. No, yo creo que da de tener que ver porque requiere una actividad mental. Ajá. Entonces, ¿la matemáticas es un deporte? Yo estoy muy confundido en qué es un deporte y qué no. Yo también estoy muy confundida. Los mateatletas son varios. Ah, pues sí, claro. ¿Cómo se nos olvida esta gran lección de chicas pesadas 2005? Exactamente. O sea, claro, los mateatletas. Eso sí, también es un deporte. Pero si hay deportes que yo no entiendo. Como el ajedrez. No, deja tú el ajedrez. El ajedrez todavía le encuentro sentido. Es como de, bueno, mueves piezas, estrategia y todo. La da más chinesa. Y uno es como de, lancé una bola, ¿no? Salté. Es como de, güey. Salté. O sea. ¿Has visto? ¿Has visto? Ajá. El que hace este salto como de, de, ¿cómo se llama? Salto de altitud. De altura. Ajá. Que tienen, que usan como una varita para impulsarse y saltan. Y, y que se le va la varita como del otro lado y como que cae en la varita. Ay, no, qué dolor. Qué dolor. Gente, búsquelo en el, en el tiki toki. Búsquelo en el toki toki. No se ve, en el tiki toki no se ve, pero se ve justo cuando existe el, existe el contacto. Ajá. Y se acaba el video y yo, ¡no! Déjenme ver qué pasa después. O sea, porque aparte, qué pánico. O sea, qué pánico saltar. Pero cuando haces el salto de longitud, ¿por? Ajá. Es como a ver quién salta más lejos. O sea, a ver, ¿a quién se le ocurrió ese tipo de cosas? A los viejos. O sea, sí, por eso, pero ¿quién fue? ¿Quién fue el viejo? Es que obviamente eran dos vatos y nada que hacer, güey. Ajá, que fue como de, a ver, avienta esta piedra para allá, a ver quién llega más lejos. A que te gano de aquí a allá, ¿no? A que corra más rápido que tú. A que lanzo esta piedra más lejos. No, a que yo puedo mover esta pieza para el otro lado más rápido que tú. Y los dos vatos, a que sí, a que no, a que sí, a que no, putasos. Y ya, así nació el box. La casa del boxeo. La casa del boxeo. Este. No lo quise decir porque sí es una marca tonta. ¡No! ¡Córdenle! Este. Y luego dijeron, me voy a traer a mis once compas. Y ya, el fútbol. Este. Y ya el fútbol que tiene que ir con el boxeo. Pero te va bien confundido, es uno lo agarró así y el otro a la pateó. ¡Ay, no, gente! Tienen un desmadre. ¿Sabes qué? Esto me da muchísima curiosidad, el críquet. El críquet. Como vamos a patear esta pelotita hasta que llegue ahí, para que pase ahí por el arquito. Es que hay deportes que se te hacen de huevísima. O sea. Hicieron mini. Ajá, que es como de... El golf. Nunca he entendido el golf. Ay, la neta, aparte el golf se me hace de gente muy blanca. Aparte. Este. Oye, no ofendas a nuestro señor Tiger Woods. Ah, sí es cierto. Tiger Woods, pero sí es un deporte muy blanco. Sí. De todos los blancos que hay jugando golf. Pero aparte... Es larguísimo. Y aparte no ves nada, ¿no? Y aparte usas un carrito para moverte. ¿Dónde está el deporte? O sea, es que siento que a veces... ¡Corre por la pelota! ¡Aviéntate al agua! ¡Nada por ella! Porque aparte... Sería más interesante si esto fuera como un tipo triatlón. Así, o sea, el primero que... Tienes que nadar el lago, güey, para llegar a tu pelota. Para recuperar la pelota. O sea, lo hizo ver más divertido, o sea, que from a High School Musical. Que la gente que verdaderamente juega golf. O sea, hazlo más divertido. El primero que llegue al hoyo es el primero que tiene chance de tirar en el nuevo hoyo. ¡Vámonos, papi! Estos son carreras. Aparte lo que tiene que sería como de, güey, o sea... Pon tú como de que entiendo por qué se emocionan viendo fútbol. O por qué se emocionan viendo básquet. Pero, güey, así... Nunca he visto a nadie que diga como de... ¡Güey, la pasión del golf! ¿No? O sea, es como de, güey... ¿Qué hay a ver? O sea, es una pelotita. Entonces la tiras. Y neta nadie ve dónde cayó. La tiras y ves para arriba. Ajá, y todo el mundo es como de... Y luego, güey, o sea... Sí, o sea, ¿cómo ves? ¿Cómo sigue esa parte de la pelotita mini? Aunque se pongan sus binoculares, es como... O sea, güey, ¿cómo la encuentras? Este, no, pero entiendo que estos son deportes. No nos vayan a afunear tampoco. Entiendo que son deportes que no conocemos y que no... Que no entendemos del todo bien. O sea, ¿por qué no estamos en ese ambiente? Porque deportistas no somos. Pero sí, queda totalmente claro ese punto. Este, no lo juzgamos. O sea, entendemos que obviamente hay gente a la que le encantan estos deportes y por qué vive de ello. Este, pero buscando ahorita, este, como deportes más absurdos, lo que decía Poncho de esta broma que decíamos de que el ajedrez terminó en golpes y así se creó el box. Es que no puedo creer lo que voy a decir. Pero existe un deporte así, chicos, chiques, o sea, que se llama chess boxing, tal cual, ¿no? Y entonces se trata de un juego que alterna seis rondas de ajedrez con cinco rounds de boxeo. O sea, ¿entiende? Esto elimina mi prejuicio total sobre el boxeo, en el que, pues, el boxeo, pues, de tanto golpe en la cabeza creo que sí te empieza a dejar un poco malito. Es lo que te voy a decir como de güey no mames. Pero, pues, estas personas tienen la capacidad también de jugar ajedrez y luego golpes y luego ajedrez y luego golpes. Oye, espérame. Ajá, es como yo no puedo hacer ninguna de las dos y hay gente haciéndolas al mismo tiempo. Y aparte, o sea, me encanta porque aquí en el artículo viene una imagen como bastante, este, explicativa de la imagen de estas personas. Y oye, o sea, pues, sí se ven bien concentrados en el ajedrez así como, no, reina, no, rey, no, este, ¿cómo se llaman las piezas? Empezando por ahí, pinche vieja. Este, pero también hay un montón de cosas que dices. Güey, es que sigo impactado de que haya gente. Porque aparte me los imagino como muy serios como de. Sí, dándole. ¿No? Y de repente. Y de repente. Es que quiero saber cómo funcionan porque me lo imagino. Y de repente la compañía está. ¿No? Y alguien moviendo el ajedrez. Ajá, como que alguien en chinguis así como de. No, 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 muevalo, muevalo. No, sí, culero. Por comerte a mi rey, ¿no? Algo así, güey. Ay, no. ¿Qué decías de mi caballo? ¿No? Así. Ay, no, no, no. No, chécate esto. Carreras y avestruz. Güey, fan. ¿Cuál es la diferencia? Ay, no es cierto. No soy fan de deportes con animal. Entre carreras y avestruz y pelea de gallos, dime tú. Sí, carrera. O sea, ¿por qué peleas de gallos es ilegal y las carreras de avestruz no? Era como este que ponían a correr como a perritos, ¿sabes? O sea, que dices como de. El deporte ni lo haces tú, mamón. Ajá. ¿Por qué se llama deporte? Soy re bueno en las carreras de avestruz, güey. No, y es como de, güey, la que corre es la avestruz, güey. No, güey, llevo seis meses entrenando a mi cuyo, güey. Soy campeón mundial de carrera de serpientes, ¿eh? O sea, güey. Sí, o sea, la verdad tengo que admitir que independientemente de eso, los que hacen como contenido justo como de carreritas de cuyo, este, me da mucha risa. Pero así es real, güey. Yo pensé que lo estabas inventando para ir viendo el chiste. No lo hacen, o sea, no lo hacen por dinero. O sea, lo hacen por el video, por el contenido. Pero así los cuyitos corriendo como. Ay, no, es lo más bello. Claro que te la voy a pasar. Y no, es que espérense. Porque en este artículo también viene un deporte que se llama Kabadí. No sé si así se pronuncia, pero es un deporte nacido en la India, no dice el año, en el que se enfrentan dos equipos de siete jugadores en un campo de juego de 12 por 10 metros. Ok. Ahí les va la explicación. Agárrense porque está bastante interesante. Bien raro, pero está interesante. Ahí les va. Diría Pati Chapoel. Diría Pati Chapoel. La citó, güey. ¿En serio? Sí. No sabía. Sí. Uno de los equipos envía a un jugador llamado Ryder a cruzar una línea que se encuentra en el territorio contrario. Ok. Salgo así como el americano, ya sabes que tienen que hacer el touchdown, así tienen que llegar al otro lado. Lo insólito de este deporte es que el Ryder, mientras hace su jugada, debe cantar en voz alta el Kabadí. Supongo que es una canción de la India, no sé. En un solo aliento y sin poder tomar aire. O sea, tiene que cruzar los 10 metros, cantando esta canción, en voz alta, en un solo aliento y sin poder tomar aire. Y cada Ryder tiene un límite de tiempo de 30 segundos. Supongo yo que el que termina primero su equipo gana, ¿sabes? Eso no es nada. Yo puedo cantarla de mis ojos lloran por ti, pero así, mira. No sé, el rap así. Y fíjate que esa canción está bastante difícil, ¿eh? Que verdad que te voy a tener, te voy a tener, así, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? 30 segundos, menos. No, no, rétenme, gente, rétenme. Speed por tres. Rétenme, exactamente. Oye, ese sería un gran drinking game. Como de, a ver, tienes 30 segundos para cantar esta canción de aquí para allá, este, de un solo aliento. Taylor Swift, all too well, Taylor's version. Ay, sí. Aparte la de 10 minutos en 30 segundos, ¿quién eres? TikTok. Obvio, así, la speed version. Sí, super speed, güey, no inventes. Y es que, o sea, está, está cañón, que aparte lo siguen practicando algunas veces, ¿no? Yo digo que es súper de hobby, o sea, ¿sabes? Y me imagino como a la mamá, así como de, ¿ya te vas otra vez a jugar al cabadi? O sea, sí, mamá, pues ya te dije que es un deporte de verdad. Ya te dije que eso no es un deporte, Rayit. Ya. Ya ponte a buscar chamba. Ponte a jugar un deporte de verdad. Ponte a jugar fútbol. Ve, este es el tipo de deporte que me gusta, del que me gustaría vivir, como de así, vivo, vivo de, de, de cruzar un campo de 10 minutos, digo de 10 minutos, de 10 metros cantando una canción. ¿En 30 segundos? ¿En 30? Me suena, me suena fácil. Yo, mi propósito de ahora en adelante es conseguir que venga un invitado que haga chess boxing. O sea. Estaría brutal. Necesito, por favor. Tendremos que buscar en qué países lo, lo practican, no creo que sea en todos lados, pero creo que genuinamente es un deporte que sí vería. Ajá. O sea, nada más por ver así cómo se, cómo se clavan en el. Cómo se agarran a madrazos. Sí, se clavan en el ajedrez para agarrarse a madrazos. Es como, y lo estoy muy bien. Quiero ver quién quita la mesa, es lo único que quiero ver. Sí. O sea, cómo es la organización exacta de ese deporte. Exactamente. Suena interesante. Oye, no es por nada, pero yo ya necesito otro trago. Yo también, porque hace mucho calor, oigan. Hace mucho calor, me lo tomé como agua. Entonces, vamos por rapidísimo, por un refil, usted no se mueva, que por usted no nos vamos a ir ni un segundo. Y volvemos. A ver quién gana. Para seguir platicando. A ver quién gana. Esto sí es un deporte, dices tú. Ya volvimos, ven, es bien rápido esto de irse a servir. Esto debería igual considerarse un deporte, servir los tragos. Servir los tragos, debería ser un deporte, 100%. Oye, requiere talento. Oigan, pues estábamos hablando justo como de toda esta parte de ser deportista, de los deportistas, de los deportes raros, de los que no entendemos. Y también el deporte creo que tiene una parte muy cool, que a lo mejor ha estado como promoviendo para conseguir más gente que vea el deporte. Porque el deporte también es un show. Ajá. Es un mega show. O sea, tenemos eventos hoy en día como la Fórmula 1, que es como... Que tampoco entiendo. O sea, mira, yo nada más veo a los coches correr, así de que rum rum, este, como el Rayo McQueen, Kuchau. Ajá. Este, al Sergio Pérez. Y ya. Pero así como que digas, entiendo, mi papá es el que se sabe como de, no, ya trae estas llantas, no, y es que no sé qué, es que no ha cambiado llantas. Y yo, ah, oye, pero pues qué o qué. O sea, ¿en qué afecta? ¿Cómo no? ¿Nada más le hacen así? Oye, es que aparte, o sea, justo como esta parte de que la Fórmula 1 sea un show. O sea, creo que en la tele está padre verlo porque ves todo el tiempo la carrera. O sea, todo el tiempo estás viendo lo que pasa. Ajá. Pero cuando ves, no he tenido el gusto de ir a ver la Fórmula 1. Me dan ganas, sí me dan ganitas, pero justo por todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, que lo que ponen en el evento o las cositas que hay como entre la carrera, este, que el concierto después de la carrera. O sea, cositas así son las que me dan más ganas de ir a ver la Fórmula 1. ¿Pueden pedar, pues? Sí, claro, ¿no? Sí, es como de yo, pues, cualquier peda. Sí, para tomar ir a gastar dinero que no tengo, este, que me encanta. Ay, porque son carísimos. Es mi deporte favorito gastarme dinero que no, que no tengo en mi tarjeta. Eh, pero, pero, pues, estás en el evento y hasta mi papá, que es súper mega fan, me ha dicho como, está bien, la verdad, no me encanta, o sea, me gusta por el ruido y por el relajo, pero, pues, es que los ves un segundo. Ajá. ¡Pum! ¡Pum! O sea, digo, hay un momento en el que pasan todos, pero en vez de ser un segundo, es un segundo con dos, ¿no? O sea, es uno punto dos. Este, entonces, yo creo que está bien raro. Hay otros deportes, un, un evento al que sí me encantaría tener la oportunidad alguna vez de ir, de asistir, es el Super Bowl. Oh, sí. O sea, el Super Bowl se me hace un show, o sea, si hay un deporte. Tampoco lo entiendo. O sea, a mí sí hay un deporte que me gusta y que sí entiendo, porque en la prepa jugué tocho, este, y ahí fue cuando aprendí, me indujeron a ese mundo. Por eso eres bisexual. Por eso soy bisexual, ajá. Este, por eso me gustan las morras. Es el, es el americano. Me gusta bastante. Y aparte el Super Bowl, que es todo un show, independientemente de que creo que ver un partido de americano es bastante entretenido. Sí. Este, porque luego los tiran y corren y, o sea, como que es bastante entretenido. Y están guapos. Y están guapos y son fuertes y te pueden cargar y así, brazotes. Este, el show del mediotiempo se me hace una locura, ¿no? O sea, como que uno se reúne para ver el Super Bowl por el show del mediotiempo. O sea, sí para ver el partido, pero el show del mediotiempo es lo que forma la carnita asada, es lo que forma todo. Sí, claro. O sea, y más cuando tienes puros amigos homosexuales. O sea... Claro, es como... Aparte está cañón que es el evento televisivo más visto en todo el año. O sea, no importa qué más haya, no importa qué más pase en la televisión, el Super Bowl es el evento televisivo más visto en todo el año por el show del mediotiempo. Que creo que fue algo que le dieron al clavo, ¿no? Porque es algo que, digo, la Champions League, sé de su existencia por los heterosexuales que me rodean. Y yo, porque mis hermanos nunca me dejan usar a Cheveo Max cuando está en la Champions. Es por lo único que sé que existe. Esto no es un comercial pagado. No. No, al contrario, es una recomendación para Cheveo de quitarla. Este... Por favor, quítenla. Por favor, quítenla. Quítenla porque yo estoy muy a gusto viendo Pretty Little Liars y de repente no puedo entrar a mi cuenta. Sí, ya es momento de la Champions. Porque hay gente heterosexual viendo la Champions. Este... Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, pienso en el Mundial y sí digo como de, güey, la neta me echaría el final del Mundial si Rihanna saliera cantando al medio tiempo. ¿Sabes? Si de repente me saliera la Britney ahí en el medio tiempo. ¿Sabes qué me encantó? Una vez acompañé al Pedro al Estadio Azteca a ver un partido del Cruz Azul, de la máquina. Sí, ya sé. Y la verdad del show, cuando vas a ver un partido a un estadio... Es aventar camisas, ¿no? No, deja tú eso. Deja tú eso. Pasan muchas cosas que obviamente cuando tú lo ves en la tele no te enteras. Yo no sé si pasa en Suiza, pero al menos aquí... Al menos aquí sí está bien interesante ver el relajo. Me dio muchísimo pánico. O sea, me dio un pánico que dije, una maruchan me va a caer en la cabeza y me voy a morir. Esto tampoco es un comercial pagado. Si van a vender maruchan, véndalas en Topper. Porque me tocó de que de repente alguien se enojó de más arriba del Estadio Azteca y aventó su sopa llena. O sea, te cuenta que la acababa de comprar y la maruchan me cayó así enfrente. Y están bien caras en el estadio. Y yo, güey, la maruchan estaba llena. Y el güey, porque se enojó por un gol o por algo así, la aventó y va y maruchan. O sea, va y sopita. ¿No? Sí, no. Y lo que más me daba miedo es que me tocara cerveza, que no es cerveza. Cerveza caliente. Cervecita caliente. Recién salida de su contenedor. Este, eso me da muchísimo pánico, pero digo, pues ya, por el novio me pongo la camiseta. No manches. Este, lo que sí me pasó es que de repente, o sea, yo ya estaba en modo Fifas. Porque digo, a ver, mi novio bien tranquilito así viendo a la máquina jugar, ¿no? Este, y yo dije, ¿cómo puede estar tan tranquilo? ¿Cómo mi novio Fifas? Es un Fifas tranquilo. Este, y entonces, pero yo era el elemento fuerte que gritaba así, que yo, ¡Chelot! 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 Y este, entonces ya, yo ya estaba en modo Fifas. Este, y de repente ya como que me emociono por un gol del Cruz Azul. Y de repente, me hago para adelante y siento un patadón en la espalda. No, hombre, yo como ya estaba en modo Fifas, yo dije, no, ¡una maruchan! Y tú de mi máquina no vas a estar hablando, ¿eh? Sí, a mi antuna, ay, hasta me dice el nombre del jugador. No sé quién es, pero yo a mi antuna no vas a estar hablando mal. Y yo ya, güey, suéltame un golpe, güey, ya para que completes el ciclo. No, pero yo sí de que, yo me volteé, me volteé con unas ganas de, de verdad, mentarle su madre a la persona que tengo atrás. Y era una chava, así que también se quedó así con cara de pánico. Y yo, tú no fuiste, ¿verdad? No, 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 volteó y era un vaso de chela vacío. O sea, de plástico. Ve tú a saber desde dónde me lo aventaron para que se sintiera como una auténtica patada en la espalda. O sea, la espalda me siguió doliendo el día siguiente. ¿Y qué lo aventó? Debería ser un deporte. Sí, oye, aventar vaso de chela de plástico vacío y que se sienta como patada. Nuevo deporte, digo, a Olimpiadas, toma nota, ¿no? Este, pero sí dije, oye, está bien interesante ver el relajo que sucede en el estadio. Fíjate que sí me gusta, me gusta mucho el relajo, el convevio, me gusta mucho. Mi papá mandó un mensaje justo, este, hoy en la tarde. Así como de, mañana descanso, ¿quién va conmigo al estadio a ver al Atlante? Y yo, ¿qué es un Atlante? Son estas criaturas, ¿no? ¿Qué es un Atlante? ¿Qué es un Atlante? Y, güey, me dio mucha penita porque dije, porque, güey, le empezó a poner así como de todo, así como de, no, pues no puedo, no, pues trabajo, no, pues no sé qué. Y tú de, bueno, yo voy. Y dije como de, iré, iré, me expondré. Este, no, obvio no. No, así como de, no, no, no. No, no, a mí, o sea, me gusta mucho ir a los estadios a tomar, obviamente, porque, pues, no puedo ir a hacer otra cosa. Este, pero a mí sí me generaron traumas así de chiquito de que una vez me acuerdo haber ido a un partido de Chivas América. Ajá. Y por alguna razón nos sentamos. Son los más salvajes, ¿no? Sí, y por una razón me tocó sentarme, o sea, mi familia por, por tradición y, este, siempre le he ido a las Chivas, ¿no? Y entonces nos tocó sentarnos, eh, alrededor de muchos americanistas. No. Entonces, pues yo iba con toda la actitud del mundo. Diciendo así como de, de, pues no le entiendo, pero voy a gritar gol cuando vea a los de, a los de rojo y blanco allá anotar goles, ¿no? Este, y mis tíos, y fue como de, no vayas a gritar. Y yo, ¿por qué? Y así literal fue como de, porque nos pegan aquí. Ay, no. No, y yo, ¿por qué venimos? O sea. Entonces, ¿por qué no lo vimos en casa? ¿Dónde está el disfrute? Sí, sí, sí. Y no puedes gritar algo. Sí, yo, ¿qué es lo divertido de aquí? Porque no estoy entendiendo de qué se trata. No, pero justo el convivio, pues es lo más padre de todo. Ahora que fue el mundial, seguramente a, 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 en varias, en varios lugares sucedió. Porque, pues, obviamente el México, el México, eh, el deporte por, por, por excelencia en México es el fútbol. Entonces, mundial es como si fuera puente. Es como si fuera así de que, celebración de ley, ¿no? Ajá. Entonces, llega el mundial y, pues, ahora lo toco, tocaron los partidos como súper temprano, ¿no? De que, bueno, es que a mí en nueve de la mañana es súper temprano. Este, y entonces yo a la oficina no había estado llegando nueve en punto. O sea, estaba llegando nueve y media por el tráfico, porque se me hace tarde, porque me quedo dormida, porque apago la alarma, lo que sea. Pero para el mundial, mi jefe es súper fifas. Entonces, él era el más emocionado por el mundial. Y yo dije, que no vaya solo a ver los partiditos, yo lo acompaño, ¿no? Y en, y en la oficina se organizaban unas excursiones bien padres a ver el partido en un lugar específico. Entonces, nos llevaban a todos los que quisieran ir a ver el partido. No pasaba nada. Tu jefe no te podía decir nada. Güey. Este, no pasaba nada si tus pendientes no estaban listos. O sea, tú que, o sea, no pasaba nada porque nadie se daba cuenta que tu trabajo no estaba listo porque mundial. Todo mundo estaba viendo el mundial, no si estabas cumpliendo con tus objetivos en la vida, ¿no? O sea, ni siquiera tus papás. O sea, me encanta porque seguro pudiste haber hablado así como de, oye, me van a operar. Y hubiera sido un pedo, pero así como de, oye, voy a ir a ver el partido. Y hubiera sido como de, ay, no te preocupes, está justificada la falta. ¿A dónde vas a ir? Te acompaño. Oye, fíjate que mi mamá tuvo un accidente, no, ni modo, tienes que venir al trabajo y no hay permisos, ¿no? Oye, voy a ir a ver el partido de México. Ay, sí, vámonos. O sea. Sí, vámonos juntos. Y aparte, era bien padre porque una manejando, pues, a las 8 de la mañana para poder llegar a tiempo, pues, a ver el partido. Y veía a esa gente ya saliendo bien vestida, ¿no? Con su playera de México y tal. Y saliendo de los Oxxos así con chelas. Y yo, güey, son 9 de la mañana, yo quiero mi Nesquik. Así, por favor. Y todos así de que chelas, hielos, este, el ron. Y yo dije, güey, ¿por qué hay en el Edomex, por ejemplo, hay límite de, ¿no? Hasta de, hasta las 10 de la noche se deja de vender alcohol. Pero tú a partir de las 5 de la mañana. Ya puedes comprarte lo que se te antoje. Entonces, me pareció bien curioso. Dije, ay, qué padre, él va a tener con Bebio. Sí, 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 qué padre. Y llegabas al partido. Y sí, literal, todo el corporativo listo para ver el partido todo el tiempo. Entonces, esas partes están, están cool. Están padres. La forma en la que la gente como que se reúne para los eventos deportivos que terminan como show. Creo que es lo más disfrutable de todo. O sea, sí, pero, ¿sabes? O sea, que pienso y digo, güey, por ejemplo, las olimpiadas. Yo nunca he escuchado que nadie diga como de si nos compramos unas chelas para ver el patinaje artístico. El taekwondo, el lanzamiento de jabalina. O sea, es como de, a ver, no. Si a mí me dan chance de saltar al trabajo y tomarme unas chelas a las 9 de la mañana por el mundial, quiero que se me dé el mismo permiso para ver el nado sincronizado. Tomándome una cubita y tomándome todo lo que se necesite del día de chamba. Para ahogarme lo que las bailarinas del nado sincronizado no se ahogan. Ajá, es como de, si se ve bien que me vaya a encuerar al ángel de la independencia en estado de ebriedad porque ganó México, quiero que se me dé la misma oportunidad por el cabal y por la carrera de avestruz, ¿no? O sea... Oye, las olimpiadas se me hace también como un evento... Digo, no he tenido la oportunidad de asistir porque claramente cuando fueron las olimpiadas de México yo no existía, ¿no? Básicamente. Este, pero creo que a nivel, creo que es interesante verlo como a nivel turismo, ¿sabes? O sea, porque vienen, van, o sea, vienen, van a un lugar donde son las olimpiadas, van gente de todos los países y en un mismo momento, o sea, como que hay el relajo como internacional, ha de ser lo que está bien padre de las olimpiadas. Digo, sí, que tu país gane medallas de oro, qué padre, los clavados, ¿sabes? Sí, ¿cómo se llama la Paola que ganó muchas medallas por clavadista? Paola Espinosa, felicidades. Este, uno de mis crushes, uno de mis crushes. Yo, ven al podcast. Sí, ven al podcast, uno de mis crushes. Este, pero las olimpiadas se me hace bastante interesante, porque pues ves deportes que en la vida te imaginabas que existieron como lo que platicábamos hace un rato, ¿no? O sea, ahí creo que fue cuando mi hermano, yo tengo dos hermanos, el mayor, por alguna razón de todos los deportes que pudo haber practicado y que llegó a practicar, terminó practicando tiro con arco. Bien raro, ¿ok? Para empezar. Porque primero iba a sus clases en este campo, ¿sabes? Donde te enseñan a tirar, te prestan el arco, bla, bla, bla. Me intentó llevar, claramente no soy legolas. Este, usted diga que yo no quede con una flecha en el brazo. Este, porque aparte te dicen como de, no, este es momento de tirar, entonces todos tiran. No puedes ir por ninguna flecha, por ningún motivo, antes de que te digan que puedes ir por la flecha. Y ahí va Mariana. Y Mariana no entendí. Digo, también estaba más chiquita, o sea, estaba, pero igual de peda. Este, y después, cuando en los campos de tiro con arco, pues, si usted ha visto ese deporte en las olimpiadas, pues, está la paca donde tiran las flechas. Ajá. Donde caen todas las flechas. Pues, no fue mi hermano cuando ahorró, ahorró él para comprarse su primer arco. Este, que fue lo más bonito. O sea, como que cuando pasan ese tipo de cosas que son muy bonitas. Mi hermano ahorró para poder comprarse su primer arco. Y cuando por fin lo tuvo, se armó una paca para poder tirar en la casa. O sea, no se vean de los... La paca era yo. ¡Ah! Yo era la paca. Yo era la paca. O sea, no se vean los deportes más, este, cuidadosos para practicar en casa. Sí, así como que tus papás, así como de, no, no corran adentro de la casa, pero que, que practique tiro con arco ahí en el patio, ¿no? Sí. Hijo de mamá. En el jardín ahí estaba su paca. Es decir, no... Que él había formado así de que con, no me acuerdo cómo funcionaba el material, pero él se compró su material para formar su paca. Y yo, hay que ganas de practicar, este, clavados ahí del azote al piso, ¿no? Este, sí, él puede tirar con arco porque yo no puedo hacer esto. Este, y sí estaba bien raro. De repente uno quería salir al jardín o el perro quería salir a echarse sus, sus, sus popis. Y aguas porque el niño está tirando con arco. O sea, sí, sí. Ahorita que lo pienso para atrás y digo, papá, mamá. ¿Y tú? ¿No han pensado mandar la terapia antes de darle un arco a ese sujeto? No, no, el sujeto está bien, el sujeto está bien. La verdad es que fue muy bueno. O sea, sí llegó un punto en el que llegó a clasificar. No, estuvo en la clasificación para las olimpiadas. No manches. O sea, llegó a ese nivel. O sea, imagínate toda la dedicación que requirió de su parte. Porque te digo, yo estaba muy chiquita. Entonces, sí fue, sí era una dedicación de su parte cañona para llegar a ese punto. Y dices, eso está, eso está bastante impresionante. Tu hermano la más Katniss Everton. La más Katniss Everton sí fue. No, y es que aparte me encanta porque, pues, obviamente, como ya le sabe, como sabe la técnica y todo, fue uno de sus personajes favoritos. Pero sí es Legolas. Porque él sí tira bien con arco. Pero ya no puedes ver una película con él o una serie donde salga un arco y la persona tiene mal. Dice, no, es que aquí ya el codo no, y este el brazo no, y es que no, ese arco ni funciona, no tiene resistencia, no. Pues ya cállate, déjame ver en Paz Game of Thrones. Déjame ver en Paz Game of Thrones. Ay, yo ya manchando el cojín. Ay, ya tiraste todo. Ay, ya. Si Javier Ibarreche pudo, ¿por qué yo no? Este, gente, si usted no ha visto el episodio con Javier Ibarreche, vaya a verlo después de este. Este, pero se me hace muy interesante como varios deportes de las Olimpiadas. O sea, los Juegos de Invierno creo que son mis favoritos. Ajá. Porque hay unas cosas bien raras, es como una Fórmula 1, pero en hielo. O sea, porque si hay uno de, si hay uno, ¿no? De trineo, o sea, no es trineo, pero que corren, 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 y luego se suben. Y yo no era Jamaica Bajo Cero. Y es que aparte, o sea, justo por la película, como que, justo las películas son las que también te llevan a conocer ese tipo de cosas. Porque si no viste alguna vez la película de, ¿cómo patinando sobre hielo o cómo se dice? Ajá. La de Disney. La de... Este, Sueño sobre hielo. O como dirían en España, Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando. Ah, sí, Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando en España, gran título. Este, si no ves esa película, a lo mejor jamás te llamaría la atención el patinaje sobre hielo, ¿no? Pero con eso ya dices, ah, me gusta. La de Jamaica Bajo Cero, peliculón, señores, peliculón clásico de Disney. Peliculón clásico de Disney, ¿no? Ajá. Este, y entonces, luego ves esos deportes en la vida real, ves que existen, dices, güey, Fórmula 1 sobre hielo, eso está cañón y no requiere cambio de llantas, dime tú. No pierden tiempo cambiando llantas, ahí no hay pits. Y yo, a mí lo que me llama la atención son los deportistas, la verdad. ¡Ay, yo! Oye, es que eso también, como te comentaba, ah, como te comentaba, Pati, este, te deja grandes crushes. Y es que sí hay unos que yo de verdad digo como de, no estoy entendiendo nada del deporte, pero que siga. Pero que siga haciendo lo que hace porque se ve muy bien. Pero, sí, 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 mira, no sé por qué está corriendo, pero qué gran pantorrilla la de ese jugador, ¿no? Sí, luego me encanta porque, pues, por Pedro veo más deporte del que debería, ¿no? Entonces, de repente estoy viendo los partidos y digo, ay, ese jugador está guapo. Y ya nada más me volteo con cara de, ¿y el balón? Y yo, no, el jugador, el jugador. Y tú, no, no me importa si ganó, perdió. Así es como, a ver, tú me pones a ver el deporte y, pues, los deportistas son guapos y entonces, pues, ni modo. Ay, no, yo sí quiero ser vulgar en este tema, entonces, este... ¿Patron? Entonces, nos vamos a Patreon. ¡Patron! Nos vamos a Patreon, gente. Este, ahorita regresamos con los demás. Entonces, este, vamos a ser vulgares un ratito ahí para que no nos quiten la monetización. Y regresamos con ustedes. Y regresamos con ustedes. Oigan, ay, no, 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 no. Es que de verdad, usted debería ya de pagar el Patreon. O sea, no solo lo vulgar. No solo por lo vulgar, sino por las cosas para las que ustedes van a tener acceso ahí para ver. Que no se va... Es que yo vi algo allá adentro. O sea, yo en el exclusivo vi algo bastante intenso. De lo que no me puedo olvidar. Si usted quiere saber, tiene que ver exclusivo en Patreon. Porque ahí hay imágenes claras de lo que me tiene así anonadada. Este... ¿Por qué casi me acabo mi base? Sí, nada más para que usted sepa, el link está aquí abajo. Usted se puede suscribir. Tiene el episodio Antes que Nadie sin comerciales y contenido exclusivo. Además del exclusivo del episodio, hay más cosas. Nada más para que usted se eche un clavadito. Nada más para que se echen un clavado. Nada más para que vean qué hay. No, y la verdad es que si usted va a Patreon y ve las cosas que nosotros vimos, pues, ¿cómo no van a tener el ego hasta el cielo esas personas? Sí, sobre todo el frappé. Es que hablamos del Mbappé. Mi crush. Ahora más. Si usted quiere saber por qué, de verdad, vaya, es que se lo está perdiendo. O sea, usted no sabe. Y quiero que sepa. Entonces, métase ya. Este, pero sí justo, o sea, digo, independientemente de eso, de ese dato en específico. ¿De ese datote? De ese ratote en específico. Este, pues, obviamente, si hay unos que sí son como, se dice prodigio, ¿no? Sí. Sí son prodigios. O sea, tenemos, o sea, como, es que yo todo esto lo sé por mi jefe FIFA y de verdad estoy odiando esta información. Yo todo lo que sé de fútbol lo sé encontrar en mi voluntad. En mi cabeza. Pero, o sea, tienes un Messi, un Cristiano, este, ahorita el frappé, este, que, por ejemplo, sí tienen el ego hasta el cielo. O sea, creo que más el Cristiano Ronaldo. O sea, como que mediáticamente me cae mejor Messi, ¿no? Y más porque mi jefe me regaló una postal de Messi de este tamaño cuando ganó el Mundial, que tengo que tener forzosamente en mi escritorio en contra de mi voluntad. Este, entonces, mediáticamente me cae mucho mejor Messi. Sí, siento que a lo mejor no ha de ser tan ególatra, pero el que siento que sí ha de ser un pain es Cristiano Ronaldo. O sea, como que sí se ve muy alzado, ¿sabes? Y siento que hay mucho deportista que sí está muy alzado. Creo que está justificado porque saben lo que hacen, ¿no? O sea, te dedicas a eso, eres bueno, estás ganando medallas, estás ganando títulos, estás ganando, este, pues el Canelo Álvarez, ¿no? Está peleando, dando paz, paz, paz y te gano. No, este, o sea, como que tienen de dónde justificar como ese ego, a mi parecer, ¿no? Algunos. No, sí. Porque sí hay otros que nada más se dedican como a ver de, o sea, como desde afuera y nada más, pues, criticar. No, y déjate eso, o sea, digo, a ellos todavía pues se las paso, dices, como lo hacen a nivel profesional, ¿no? No, pero luego hay unos que es como de... Los de la cascarita. Ajá, güey. No, es como de... Y Santi, de mí no estará hablando. ¿No? Y eso porque no está Eddy. Pero sí. Pero Eddy, señoras y señores, para que ustedes sepan, cuando llega de jugar un partido a grabar el cortecito... Sí, pero es como de que llegan así de... Metís cinco goles. Güey, una vez en una peda, güey, neta, sí llegó un güey así como de... No mames, güey, yo soy campeón, no sé qué, y tantos goles, la chinga. Y yo, pues, ¿quién es, no? O sea, sí, yo no sé nada de fútbol, pero pues mínimo, si este güey hubiera ganado algo, yo sabría quién es, ¿no? Y yo, ay, ¿en dónde juegas, no? Y sí me dijo así como de... Literal así, casi, casi, Atlético San Pancho aquí en el fútbol siete, ¿no? Y yo, ay, güey, vete al diablo, o sea... ¿Qué ganaste? Para ser específicos. Ajá, ¿no? Y el güey así como de... Sí, fuimos campeones. Y yo, ay, ¿de qué? Y me dice, sí, de la copa aquí del Estado de México, ¿no? De Ciudad Satélite. Y yo... ¿Qué? Yo no lo presumiría tanto, ¿eh? O sea... Sí, o sea... Porque aparte el güey le está diciendo como de, güey, a huevo voy a jalar morras con este comentario, ¿no? Y yo... Y yo, padrino, ¿qué te pasa? Y tú, ay, los fifas clavados son bien raros. Este, no, y creo que va de lo mismo. Sí ganaste y estás como con los otros equipos que están como en el mismo liga, en la misma liga, en la mismo... ¿Cómo se dice, Santi? No sé qué quiere decir. O sea, como en el mismo grupito de equipos que juegan en el fútbol 7. Sí, pues sí sería liga, ¿no? Sí dices, sí dices como de, ah, pues bueno, o sea, pues sí es el que ganó, ¿no? A comparación de los otros. Sí, pues sí, presúmelo entre ustedes. No, no vengas aquí a la fiesta donde nadie te topa, donde nadie topa que juegas, ¿no? Ah, porque yo, entonces yo te voy a decir, ah, pero yo soy buena cayéndome, digo la vez. Yo ya me rompí el pie tres veces. Y yo soy la más chismosa de la oficina y no lo ando presumiendo. Sí, sí. No, o sea... No, aparte, ¿sabes qué? Luego también me encanta. O sea, digo, estas son personas que sí practican el deporte, pero habemos personas, ¿no? Porque también en algún momento ha pasado por mi cabeza el decir, yo claro que soy hábil, claro que podría saltar eso. O sea, ¿sabes? Podría meter un gol. ¿Qué tan difícil puede estar? ¿No? Podría estar en el hockey. O sea, pero hay gente que se clava mucho con ese aspecto. Que está totalmente desde afuera, que no practica ningún deporte y es como de, esa chilena, hasta sé lo que es una chilena, ya pégame, ya pégame, desuscríbeme, desuscríbeme, ya. Se busca nueva conductora que no sea tan fifa. Este, no, es que esa chilena es súper fácil, o sea, yo no sé cómo no lo había logrado. O sea, no sé, yo lo he hecho siete veces, o sea, juego en la semana cuatro partidos y los cuatro me echó dos chilenas. Y tú cállate, Ramón, te bofeaste parándote por tu chela, güey, o sea, ¿de qué hablas? O sea, que de verdad justo ni siquiera lo practican y están así clavados como de... Yo amo a los directores técnicos de casa, ¿sabes? O sea, güey... Así, ¡sácalo, sácalo, cámbialo ya! Sí, sí, sí. Ya está cansado. Y es como de, papá, ya cállate, no te está escuchando, o sea, ni siquiera estás en el estadio, en el estadio no te hubiera escuchado y aquí menos, ¿sabes? Así bien empotados como, no, es que tenía que hacer eso. Y es como de, güey, nadie te está haciendo caso, nada más nos pone... De por sí nos pone de malas ver el fútbol contigo, lo estás haciendo peor. ¿Sabes qué me pone así? ¿Verdad los shows de talento? ¿Los shows de talento? Como de La Voz y X Factor, este, todos esos, yo me pongo así bien FIFA. Y tú, jiribilla, jiribilla, jiribilla. En mi casa. Con el que entrena a los perritos, ya sabes, como de, no, dile, que lo ponga acá, que lo ponga acá, no, que no saltó. Los shows de talento sí me ponen bien malita, como en ese estilo. Y tú, pa de buré, pa de buré, pa de buré. O sea, pero si hay gente que se pone bien malita viendo los deportes, es como, ay, ya, disfrútalo. Tómate tu chela, disfrútalo. Porque si nos vamos, este... Perdón, es que me acordé, o sea, justo esto como de la parte de la chilena. Este, así como, no, yo hice cuatro chilenas en la semana y jugué un partido, ¿no? Así como de, ah, pues yo metí diez pelotas en el beer pong y el juego era de seis, ¿no? Y gané seis rondas seguidas, como la vez, paps. Así, es lo único en lo que soy buena, pero cuando estoy ebria. O sea, yo no puedo jugar beer pong si estoy sobria. Ajá. Solo cuando estoy ebria. ¿Somos? Somos. ¿Somos allá? ¿Somos? ¿Somos? Somos. Y yo y Mariana, somos tres. Somos ya todos. Este, es que, aparte me parece bastante curioso como conforme estás más borracho, sí te sale mejor el tiro. Creo que eso deberían intentar los equipos que no meten un solo gol. A ver, toma tantito y a ver si le atinas a la portería, ¿no? O sea, creo que a lo mejor por eso me fue tan mal en el boliche, estaba sobria. A lo mejor si yo tomara un poquito más, hubiera hecho mínimo una chuza. Por eso le va tan mal a los pumas. Por eso Cruz Azul no gana. Hice un chiste de viva, sí. Pero debiste haber dicho Cruz Azul. Y afuera, retírele su licencia de homosexual. Queda cancelada, queda cancelada. Poncho, por el comentario que hiciste en el fuertecito, te vamos a tener que retirar tu membresía al club LGBTQ+. Tus privilegios gays. Pero sí, o sea, se me hace un efecto bien curioso. ¿Por qué uno tiene mejor puntería cuando está borracho? Bueno, no para ir al baño. Yo. Pero para tirar la pelota para el beer pong, uno es bastante bueno, ¿no? Darnos porque no lo he intentado. Pero un día tenemos, o sea, ahora con este contexto, con esta teoría. Y Mariana, la siguiente peda, ¿pues qué, una cascarita o qué? ¿Traen balón? Traen balón. ¿Traen balón? Así se quitan los tacones y así es, siempre traigo los tachos por si se arma la reta. Y yo. Ay, cuánto léxico, bien fifas. Sí, estamos bien fifas, pero el punto es, con esta teoría voy a regresar al boliche, pero voy a tomar, a ver si me sale. A ver si así funciona. No, pues ya les estaré contando, pero al menos con el beer pong me sale, ¿no? O sea, es algo que si fuera un deporte, yo ganaría en la vida. Yo sería profesional, dronco limpiadas, yo pedo limpiadas. Las pedo limpiadas, yo gano. Yo gano. Yo sería, ¿por qué está de alto rendimiento? Yo creo que ya hasta, hasta nada más de chiste deberían de armar unas. Pero oficiales. Ajá, o sea, televisadas, güey. Porque hay amigos, o sea, si han visto, si han visto gente que lo ha hecho y está bien padre, ¿no? Si está bien divertido ver cómo lo hacen los demás y tú te quedas en un safe place para no partirte la madre. Pero, si lo hicieran de manera oficial, si estaría bien divertido. Sí. O sea, como en vez del hexatlón. El droncatlón. El droncatlón. El pedotlón. El chismotón. Yo sería muy bueno echando chisme. O sea, si hubiera un deporte en donde yo fuera bueno, sería echar chisme. Este, perrar hasta el suelo. Perrar hasta el suelo si gana. Chupar mazacuatas. ¿Qué? ¿Qué? Chupar mazacuatas. ¿Qué? Mami, me van a tener que censurar todo este episodio. ¿Ok? La mazacuata es como la del frappé. Exactamente. Ah. Ok. No, no, no sé, no. No sé, no. Pero por eso les preguntamos a ustedes en el tarro de las preguntas, pues, ¿pa' qué cosas serían buenos si fuera un deporte? ¿No? ¿Qué habilidad tienen ahí guardada? ¿No? Y el igual que yo. ¡Hija! Entonces, a ver, vamos a leer. Yo sería, yo sería campeona en caerme, sí, 100%. Recuerden que si quieren participar en el tarro de las preguntas, vayan a seguirnos a Instagram, arroba meritounfuertecito. Ahí se sube el tarro de las preguntas y, pues, si está chida y está graciosa, pues, van a aparecer aquí. Activen las notificaciones para que les salga la notificación, vaya a ir a la redundancia de cuando subimos el story con el tarro. Arroba Elsa guión bajo X21. Ajá. Supongo. Si idealizar y romantizar detalles fuera un deporte, yo ya habría ganado a nivel mundial, porque en cada relación recibo menos de lo que doy. O es por andar romantizando pequeñas cosas y detalles, por idealizar pocas veces, veo con claridad el asunto. Chica, esto se puso muy triste de repente. Esto se puso bien personal, dices tú. Y yo, pero 100% lo entiendo. Y yo así como de, güey, este, si pensar en escenarios catastróficos fuera un deporte, 100% ganaría. Oye, sí, yo también. ¿Sabes? O sea, mi psicóloga dice que es ansiedad. Yo le llamo talento. Yo le llamo habilidad deportiva. Habilidad deportiva. Yo también me la paso pensando así, que si estoy en la cocina, digo, y si en este momento algún extraño entra, ¿qué tengo a la mano? O sea, ¿qué va a funcionar? Como un arma. ¿Cómo podría salir de aquí si me quedo atrapada? Sí, sí, sí. Si me quedara encerrada en una alberca, ¿cuál sería la ruta de escape más fácil? Por no sé. A ver, yo tengo a arroba maxito 2504. No se necesita práctica, sino verdadero talento para la batería. Eso de andar besándose tres o cuatro por noche y obtener el teléfono de uno, pues no a cualquiera le sale. Ella muy perra, ¿eh? Cabe aclarar que ese deporte se practicaba antes de tener una pareja estable. Me identifico totalmente, siete años de soltería, yo aplicaba la misma. La boda de Poncho fue así. Mariana se aventó un maratón. ¿Sí? Un maratón verdaderamente. Sí, verdaderamente un maratón. Este orgullo nacional. Sí tenía el talento, güey. Sí tenía el talento. Yo todavía lo tengo. Yo todavía lo tengo. Y lo bueno es que mi patrocinador oficial... Mi coach. Mi coach. Pero sí es un gran talento, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, exacto. Sí, sí, sí. No es práctica, es talento. Estoy totalmente de acuerdo. Arroba-m3-mitch. Hacer el ridículo. Es más, si pagaran, seríamos hasta millonarios porque hacer el ridículo es bien fácil. Pedos o sobrios, no sale el ridículo bien y bonito. Tienes toda la razón, Mitch. Uy, si a mí me... Ojalá me pagaran por caerme. Deja tú que te pagaran, que fuera un deporte. No, así... A ver, ¿quién es la persona más, este... ¿Torpe? Sí. ¿Pendejo? El que tú le quieras poner, bebé. Todas las anteriores, soy yo. Sí, soy yo. No, porque... ¿En un torneo de pendejos gana el más pendejo o el menos pendejo? Oye, espérate. Y aparte yo así, yo. No importa cuáles de los extremos, yo. Yo creo que el más pendejo, ¿no? Sí, no, estaría bien. Pues después, ¿para qué preguntas y ya saben las respuestas? Hay una disculpa. ¿Qué tan pendejo estabas? Mitch, tienes toda la razón. Ojalá nos pagaron por hacer el ridículo. Ya tendremos millones también en este programa. No, pero seríamos millonarios, ¿eh? Este, arroba, lili-rmz- Llorar mientras trabajo. Soy. He aprendido que si solo lloro, pierdo tiempo. Entonces, mejor lo aprovecho. Y mi mami así como de, güey, si no me van a dar una medalla, yo no lloro, ¿eh? Es que aparte me encanta ver, o sea, me encanta leer que tenemos varios como temas en común, que si fueran un deporte seríamos muy buenos, ya deberíamos organizar nuestras olimpiadas. De preolimpiadas. De preolimpiadas. Güey. Así te juntas de que tu alcoholismo con torsiedad. O sea, ¿quién llora más litros de lágrimas? Pues sí. O sea, ¿quién junta más litros de lágrimas? ¿Quién se estresa más rápido? ¿Quién golpea primero una pared? O sea, eso está bien. Eso estaría muy bien. Sí, sí, sí. Algún día las fuertecito olimpiadas. Las fuertecito olimpiadas. Van a estar bien interesantes porque tenemos, podemos tener la opción muy gay y la muy FIFA. Pero sí quiero retomar la carrera de botargas de otro rollo. El deporte de olimpiadas. Sí, por favor. Me parece un deporte olvidado y que es importante recuperar. Pero tenemos que hacer botargas con, o sea, con tu cara y con mi cara y usar nuestras propias botargas en la carrera de botargas. O sea, sí, sí, no, no tiene chiste. Tenemos el último. Arroba, Caleb Lee Conan. El viboreo y conseguir perfiles de Instagram con solo una foto. Chica, es que tú saliste al FBI. Güey, o sea, 100% lo visualizo. Lo visualizo así como de, tienen un minuto para encontrar toda la información posible sobre esta persona. Y te enseñan una foto y así como de, órale, pum. Y empiezas, arrobas, etiquetados, comentarios, no sé qué. Sí, de investigación. ¿Cuál es la dirección de su abuelita? Todo, a qué iglesia van, lo que tú quieras. Y vámonos, ahí está el perfil completo, ¿no? O sea, 100% es un talento, gente. Ahí está el perfil completo. La vamos a meter a los Fuertecitos Limpiados. O sea, un gran deporte. Sí. Oye, sí, va a estar bien interesante. Pedir perfiles así bien raros como para que la gente los investigue. Oye, chico, esto ya es una red bien rara. O sea, ya la estoy pasando bien rara con la organización de las Fuertecitos Limpiadas. Este, no, pero creo que si en algo podemos estar de acuerdo. Y me acuerdo que en alguno de los eventos deportivos nació como este eslogan, o no sé si fue de una marca o qué. Bien bonito y se me, o sea, como planeando el episodio, nos acordamos, si o no, de esto de el deporte nos une. Ajá. ¿No? Que es muy real. O sea, ya vimos, o sea, ya hablamos de cómo, o sea, el Super Bowl, el Super Bowl, ¿notaron esa pronuncia? Super Bowl, el Mundial, o sea, ese tipo de cosas nos unen. O sea, yo ahorita, por ejemplo, paso bien poquito tiempo con mi familia por el trabajo, por mil proyectos y tal. Y al menos sé que cuando hay Fórmula 1, sé que la voy a ver con mi papá. Ok. ¿Sabes? O sea, sé que es un momento que voy a estar con mi mamá y con mi papá. Sí viendo las carreras, pero sí platicando de eso, pero y después. Y como que ver a mi papá súper emocionado por estas cosas, la verdad es que es bien bonito. Entonces, aunque a lo mejor, igual me pasa, o sea, me pasa con mi novio, me pasa con ciertos amigos, que es como, a lo mejor, ¿podré yo no ser fan? ¿Podré no ser la más fan del fútbol más que de Mbappé Frappe? Pero, pero disfruto ver a la gente hablando de algo que le apasiona, ¿sabes? O sea, obviamente no llegando al punto que hablábamos hace rato del ego y de que, ah, te golpeo si dices que mi jugador favorito no es bueno. Pero creo que sí se disfruta bastante como ver estas personas justo como emanar pasión. Sí, sí, sí. Viendo un deporte, hablando de un deporte que les gusta. Sí es bien bonito, porque aparte creo que a nosotros nos pasa cuando hablamos como de teatro, cuando hablamos como de cosas de películas, cosas así que nos gustan bastante. Y que pues, a fin de cuentas, nos gusta que las otras personas... Del chupe. Del chupe. Del alcohol. Que a fin de cuentas nos gusta que las otras personas, pues, nos entiendan o mínimo nos escuchen. Sí, sí. ¿Con quién platicamos? No, y eso como espectador, ¿sabes? O sea, también creo que una parte que me gusta mucho de los deportes y de las actividades físicas en general, es como esto de... O sea, también. Yo sé el toqueteo. Este, ¿no? O sea, ¿sabes? Por ejemplo, tú y yo que hacemos teatro y así. O sea, como este sentimiento como de pertenencia y de trabajar en equipo y de cosas por el estilo. O sea, la verdad es que sigo como de en esa parte, soy súper... Soy pro deportes. Este y yo, pro deportes. Ah, también soy súper pro deportes cuando hay enfrentamientos como el de Max Verstappen con Checo. ¡Uh! ¡Qué buen chismecito! Uy, el chisme ajeno también. Es que aparte, o sea... Cuando me dan ese tipo de espectáculo, 100% estoy adentro. Y es que aparte, es más sabroso cuando está dentro del mismo equipo. Ajá. No, o sea, cuando dentro de un solo equipo hay rivalidades, dices... Ya tengo una razón más para ver esto que está pasando. Pero estamos hablando de cosas bonitas. Ya sé, pero solo me acordé de eso y sí lo quise mencionar porque también es algo por lo que uno requiere. O sea, voltea a ver los deportes, ¿no? O sea, mínimo, si no te enteras de qué pasó en el partido o tal, te enteras del chisme después. Entonces, o sea, sí está interesante que el deporte nos rodea por todas partes. Aunque lo evitemos y evitemos a toda costa practicarlos. Ahí están. Y nos persiguen. Pero justo, o sea, esto que decías como del trabajo en equipo. O sea, pues incluso las oficinas, como trabajos, escuelas y tal, cuando organizan como estas cosas deportivas, como para unir a la gente, sí funciona. O sea, totalmente creo que sí te ayuda y sí te enseña lo que es trabajar en equipo. O sea, no sé por qué no lo aprendemos por alguna otra cosa, pero siempre que te ponen a jugar en equipo algo, es cuando aprendes verdaderamente lo que es eso. Eso. Qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, no, de verdad. Es que tengo mis momentos. Tengo mis momentos en los que soy muy tonta y otros en los que sí pienso en todo lo que hablamos. Oigan, pues ya nos vamos. Ya se nos acabó la hora feliz. La hora feliz. Sí, ya nos vamos a dormir. Y pues bueno, en conclusión, pues disfruten con la gente cercana que les gusta algún deporte. Si ustedes también, pues disfruten todos juntos, es bien padre. Y fue bien bonito tenerlos con nosotros una semana más. Exactamente. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Meritunfuertecito. Yo estoy como arroba Mar... Yo estoy como arroba Marcenizo con Z a las dos en todas las redes sociales. Yo como Morangio Majualf en todas mis redes sociales. Entonces, no olviden que todos los jueves sale un nuevo episodio. A veces hay lives aquí igual en YouTube. No olviden suscribirse a Patreon, el link está acá abajo, para tener el episodio antes que nadie, contenido exclusivo. ¿Y qué se me está olvidando? Y sin comerciales, que es lo más importante de todo. Compartan mucho, compartan mucho el episodio. Si les gustó, déjenos en los comentarios qué les pareció. Qué deporte practican, qué deporte intentaron y no les salió. Qué deporte intentaron y que sí les salió. Esperemos que sus rodillas estén bien. Porque ya vi leyéndome varios comentarios como iba a ser futbolista, pero me chingué la rodilla. Cuídense mucho en sus rodillas y nos vemos la próxima semana. Besos, adiós.